El mejor carro que puedes comprar cuando eres un aprendiz Si señores, bueno, cual es ese primer carro, eres aprendiz, acabaste de sacar la licencia y quieres un carro para tu familia Los requisitos cuales serían, un carro sobre todo fácil de conducir, que sea manual pero que sea fácil de conducir Familiar, de repuestos baratos, que sea asequible, toda la cosa Las seis marcas que prefieren las familias, generalmente acá en Latinoamérica, sobre todo en Colombia Hablo desde la práctica, desde lo que yo he visto, desde mi trabajo como profesor que yo voy a enseñar a los carros de las personas Bueno, está el Kia Rio, el Chevrolet Sale, el Chevrolet Joy, está el Renault Logan, el Renault Stepway y el Nissan Versa En la posición 7 de este top, o sea el que menos compraría yo Yo he manejado todos estos carros, muchas veces, porque muchos alumnos me contratan Ustedes saben que un alumno no es tan bueno para esquivar huecos, hemos caído en huecos O sea, le he experimentado todas las situaciones difíciles para un carro En estos carros que les voy a nombrar, en estos 7 que son los más famosos Entonces el ranking que les voy a dar es un ranking muy sincero y certero No es de películas, ni que yo vi, que yo leí en un blog, no, 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 yo les hablo desde la práctica Séptimo lugar, Kia Rio, señoras y señores El Kia Rio es el peor carro que ustedes podrían comprar como aprendices Primero que todo, del ranking es el carro más costoso Por cuánto ustedes pueden conseguir un carro de estos, modelo 2018 Yo recomiendo comprar un carro 2018 en adelante, o sea que tenga 5 años o menos Ustedes llegan a ver este video en el 2024, entonces del 2019 para arriba Si lo llegan a ver en el 2025, del 2020 para arriba Así que tenga máximo 5 años de uso para que ustedes no se compliquen Si ustedes se compran un carro viejo no va a importar la marca ni nada Ese carro les va a salir con problemas Comprense un carro de 5 años de uso y verán que todo va a salir bien Es un carro que modelo 2018 se consigue en 47 millones de pesos colombianos O lo que serían 11.700 dólares Es el carro más caro del ranking Es un carro que le roban muchas autopartes, todo eso y las autopartes son costosas Tras del hecho es un carro que se les cuelga al arrancar en su vida O sea, se les cuelga, hablo de que ustedes llegan al punto de contacto Y el hijo de madre carro se va para atrás ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta todos estos factores Es la peor compra que ustedes pueden realizar Es un carro que al coger un hueco lo coge duro, se siente duro Si, la suspensión se siente dura cuando ustedes caen en un hueco Entonces la verdad no es la mejor compra Es la peorcito compra que ustedes pueden hacer cuando comprar un carro Para la familia como su primer carro En el sexto lugar tenemos al Chevrolet Sale Es la segunda peor opción que ustedes pueden comprar como carro familiar Empecemos por las cosas buenas de este carro Este carro es el carro más barato del ranking Es un carro que en el modelo 2018 lo pueden conseguir inclusive solo por 30 millones de pesos Es un carro de solo 5 años de uso Por 30 millones de pesos me parece, de pesos colombianos me parece bastante económico Eso traducido a dólares es un carro que solamente cuesta 7500 dólares cuando está nuevo Es un carro que los repuestos y todo son muy baratos, muy económicos Seguramente de este ranking todos los carros son apetecidos por los ladrones Que son muy comerciales, pero es los carros que más compra la gente Por eso estamos haciendo el ranking Bueno, es un carro que en las subidas lo mismo, baila Ustedes llegan al punto de contacto, le sacan el freno y el carro se le va a ir para atrás O sea, no es un carro fácil de arrancar en las subidas al igual que el Kia Rio Es un carro, eso sí, súper plástico, se siente horrible la sensación del carro Es un carro que a pesar de que tiene 5 años o 4, o sea que no ha pasado mucho tiempo Ya se le siente la vejez al carro En los huecos también se siente que se va a desarmar Al igual que el Kia Rio es un carro que queda duro en los huecos, todo eso Entonces la verdad el sale para confort, todo eso no va a servir mucho Pero por lo menos es un carro barato Por eso le pongo en el sexto lugar de este ranking Quinto lugar, Nissan Versa Mucho seguramente por lo que es Nissan japonés Bueno, aunque el Versa no es japonés, pero bueno La gente dirá que porque es Nissan entonces ya tiene que ir de primero en el ranking No, 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 no lo que les digo Yo les hablo con práctica Yo les hablo de lo que se ha vivido en las clases y toda la cosa Me he enseñado en muchos Nissan Versa Es de los más costosos del ranking 43 millones de pesos, ustedes lo consiguen en el año 2018 Obviamente al estar hablando de año 2018 es el Nissan Versa Primera generación, no sé si para la segunda generación le habrán mejorado aspectos En Nissan Versa segunda generación no he dictado todavía clases Eso sí no Pero primera generación hablo Lo que se traduce en 10.700 dólares Es un carro lo mismo Muy difícil de manejar En toda la subida se tira a pagar Inclusive hasta en los parqueaderos Ustedes están estacionando el carro Y pues en los parqueros uno con puro embrague Va calculando la maniobra y para estacionar Hay veces que el hijo de madre carro se apaga Porque uno le sacó el suelo embrague Inclusive estando en plano Es súper difícil de manejar ese carro Es un carro como grandote, como largote Para un aprendiz como que no aguanta mucho Es un carro que lo mismo Se siente muy plástico De las peores vejeces que he visto Se los juro Obviamente es mejor que el Sale en cuanto a vejez Pero no es mejor que muchos otros carros en cuanto a vejez Se les siente la vejez duro Ese Nissan Versa Sus repuestos tampoco es que sean tan económicos La verdad yo creo que en este ranking El único que le gana en repuestos caros Sería el Kia Rio Tal vez es el carro de los carros más caros En mantenimientos Entonces no es una buena opción Sin embargo es un carro que Bueno, aunque la vejez se le siente muy plástica Es un carro que cae en un hueco Y se siente también que se va a destruir Toda la cosa Sin embargo, teniendo todo eso en cuenta Es un carro cuya plataforma de motor y cajas Va a ser durable Pero entonces sería chévere Digamos como un carro familiar De una persona que ya haya tenido varios carros Que ya tenga experiencia manejando Toda la cosa Un carro durable Con buena reventa Eso es lo bueno de ese carro Por eso lo pongo en el quinto lugar de este ranking Ganándole únicamente al Cell y al Kia Rio Yo, la verdad No, tampoco compraría Un Nissan Versa como primer carro Como carro familiar Para mí Que digamos a cada vez saca la licencia Si, me estoy poniendo en el zapato de un aprendiz Cuarto lugar Bueno, ya nos estamos acercando al podio Cuarto lugar ¿Cuál es el cuarto lugar? Un carro muy reciente Tal vez el más reciente del ranking Ustedes pueden comprar desde los 45 millones de pesos Modelos 2021, 2022 Claro, porque Joy 2018 no existe De seguro Cuando ya sea un carro Que ya se le pueda O sea, cuando ya sea el 2026 Y ya sea un carro con 5 años de uso Seguramente Ya es un carro que se conseguirá Al orden de los 30, 30, 35 millones Parecido a un 6 Podemos conseguir por unos 11,200 dólares Pero pues tendríamos un carro prácticamente nuevo ¿No? Eso es uno de los pros del carro Es un carro que en las subidas Se alcanza a sostener A regañadientes Pero si se sostiene O sea que eso lo hace un carro Medianamente fácil De conducir Es un carro ya que entra Como medianamente fácil de conducir Es un carro moderno Repuestos baratos ¿Sí? No tan baratos como los del Sale Porque es un carro Más o menos recién llegado Pero es un carro Repuestos baratos Refacciones baratas Y el andar del carro Se siente muchísimo mejor Que el del Sale Digamos que el Joy Fue el carro que vino A reemplazar al Sale Y es un carro Que si se le siente la mejor Es un carro que coge los huecos suave La verdad Se le siente la marcha suave O sea realmente Yo lo recomendaría Aunque me parece una compra costosa En este momento Como año 2023 Me parece una compra costosa Pues para lo que ofrece Eso si por dentro Se ve muy plástico Todo Pero si es un carro Que los huecos Todos los absorbe Bastante bien Mejoraron eso Respecto al Sale Artísimo Y arranquen las subidas Con cierta facilidad Entonces chévere O sea la verdad Yo no me lo compraría Por lo costoso Y por lo que ofrece Como plataforma Pero bien Y tras del hecho Recordemos que ese carro Tiene el motor Opel del Corsa ¿No? El Joy tiene un motor De un Corsa Con una computadora Mejorada ¿Listo? Entonces eso es Entremos al podium Y estos serían carros Que yo si compraría ¿Listo? Ya a partir de aquí para arriba Yo si Si yo fuera una persona así Padre de familia Que acabo de tomar el curso Y voy a comprar O una madre familia Que acabo de tomar el curso Y voy a comprar mi carro O lo voy a comprar con mi esposo No sé Y vamos a empezar Los dos acabamos de sacar La licencia Todo eso Chévere Tercera posición Volkswagen Voyage Si señores O sea Gold Sedan Como lo quieran llamar Un carro Con muy buen precio 2018 39 millones de pesos colombianos Lo que se traduce En solamente 9700 dólares Arranca fácil En las subidas Bueno Por dentro No se Realmente No se ve Tan básico Si No se ve básico Por dentro Sin embargo Obviamente Pues es la opción Más económica De Volkswagen Pero Realmente Por dentro No me parece Que se vea feo Se ve modernito Se ve chévere Se ve hasta Medio premium En el carro Pues a mi gusto Las imperfecciones Digamos que el Joy Llega a coger mejor Las imperfecciones Que un Voyage Pero sin embargo El Voyage No se siente tan duro Como el Versa Y como los carros De ahí para abajo Cuando tú vayas A salir Una refacción O algo Volkswagen Es una marca De repuestos Costosos Digamos que Volkswagen Es más costoso Que Nissan Se daría la par Más o menos Con Kia Y es un carro Fácil de conducir La verdad Me gusta Las dimensiones Son bastante Entendibles Chévere Chévere Lo compraría Segundo lugar Un carro Que yo compraría Ojo cerrado La verdad Me fascina Pues Pensando en modo familiar Ustedes saben que A mi me gustan Los carros deportivos Y toda la vaina Si pues los tengo Pero Pero como Pensando como Padre de familia Renault Logan Yo sé Al principio Muchos decían Que era Dacia Sin embargo Resultó siendo Una plataforma Súper confiable Los Dacia Al principio Yo era de los que No creía Pero después de ver Cómo envejecieron Los carros La verdad Es un carro Que hace Es una Dacia Muy bien logrado Unos Unos caballitos De batalla Unos burritos De trabajo La verdad Súper bien Esos carros Sin embargo Del 2016 Para acá Renault Mejoró muchísimo Las cosas Y mejoró muchísimo Los Logan Al punto De que En este momento Lo que es La plataforma Sandero Logan Y Stepway Venden La caja Y motores Nissan De hecho Ustedes Le destapan El capó Y en el motor Está remarcado Como Nissan Si Entonces Son carros Muy bien logrados Son carros Súper fáciles De arrancar En la subida Se siente El torque Como ayuda Gracias a la caja Realmente Son carros Súper fáciles De arrancar En subida Se comportan Súper bien Las imperfecciones Ni la sienten Esa vena es que hay Como andar en una camioneta Que carrazos La verdad El espacio interior Ustedes pueden llevar Perros Niños O sea Es un carro Muy bien logrado La reventa De esos carros De lo mejor Los precios Los precios De los repuestos De los carros También son muy buenos Se llegan a dar A la par Inclusive Con el Chevrolet Sale Si Se llegan a la par Con carros Como el Chevrolet Sale De barato Los repuestos Es un carro Muy 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 bien pensado Para las familias De Latinoamérica Y más específicamente Para las familias Colombianas Me parece un carro Con una reventa Un respaldo Todo perfecto Excelente Reventa De todo O sea Súper Súper buena compra La verdad A ojo cerrado Recomendadísimo Por dentro Un carro Que me parece Que el tablero No se ve mal Obviamente Hay que tener en cuenta Que es un carro De entrada No se puede Ay no es que el Mercedes Es más lindo No pues a ver Estamos comparando Un carro premium Contra un carro Si entonces no Pero para ser un carro De entrada Parece que Lo que es el tablero Todo Logan 2018 Muy bien logrado Cuanto cuesta este carro Ustedes lo consiguen Desde los 32 millones De pesos Es que es invencible El carro 32 millones de pesos Lo que serían 8 mil dólares Ya Listo Entonces un carro Súper bien logrado La verdad Y en el primer lugar Señora y señores Un carro pensado Para todo O sea Que buen carro Hasta yo dictando Que en el carro Me he enamorado De ese higüemadre carro Que carrazo Inclusive que me gustan Los carros incómodos Los deportivos Que para andar Todo eso Higüemadre carro Me he dejado enamorado La verdad Si algún día Llego a madurar Y a tener Y ya a decir Bueno ya ahora Se va a tener Mis tres perros Cinco niños Y mi esposa Entonces Me compraré un higüemadre Este wey Ya Renault Este wey Que carrazo O sea Es que es todo Ese carro Yo sé que no alcanza A ser una camioneta Pero que manera De coger las imperfecciones De la ciudad De pronto De pronto para un 4x4 No sirve Pero que familia Se mete en terrenos 4x4 Eso debe ser Una proporción Del 1% De las familias La mayoría De gente No se va a meter Pero si digamos Callecitas Destapadas Huecos De la ciudad Reductores De velocidad Que carro Para hacer las cosas Tan bien logradas Que hijo de madre Carro tan confortable La altura Nunca se raspa Con nada O sea Estoy hablando como alumno Que los alumnos Se raspan Se pegan Le caje Cojen huecos De todo Al arrancar en su vida Que carro tan hijo de madre Para tener Buen torque Porque claro La misma plataforma De Logan Entonces arranca Super fácil En su vida Fáciles de manejar Fáciles de mantener ¿Cuál es el problema? Que bueno Que creo que ya Ya se sabe Que es una muy buena opción Y por eso está tan rankeado 45 millones de pesos Model 2018 Lo consiguen Lo que se traduce En 11.200 dólares Pero bueno Por algo es la mejor opción Y pues Si se sabe Y yo creo que ya Muchas familias colombianas Lo saben Que es el mejor carro Y por eso está tan rankeado Digamos la diferencia Entre un Logan Y un Stepway En precio Si ustedes ya se cansan Del carro Y van a subir de gama O algo Lo venden súper fácil No No, no, no De verdad Si a ustedes se les daña Algo Una refacción del carro Algo barata Fácil de conseguir No O sea De verdad El mejor carro No estoy a decir Nissan es mejor Porque yo vi Rappi Furiosa Y también Vi initial D Entonces Nissan es mejor Y que me dice Los Onda No, Los Onda Los Onda Pailor quedó carísimos Espero les haya servido Este video Los que quieran Clases presenciales Conmigo Claro que si se están dictando Pero la información Únicamente Se da por Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso B13 Ahí me buscan Es el único sitio Donde yo le doy informes Sobre las clases ¿Listo? Ustedes yo no les respondí O no es de Bogotá O sea No le voy a dictar Las clases Ya sea porque no es de Bogotá O porque no le respondí No se preocupe También les tengo Mi curso en Patreon Que es Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Ahí les subí Mis 40 mejores tutoriales De manejo En el orden En el que ustedes Deberían de ver los videos De aprender Y tras del hecho En el último video Hice el examen Práctico de conducción ¿Qué se hace en Colombia Para sacar la licencia? Están todas las preguntas Todas las modelos Todos del examen práctico Lo hice con un alumno Y sacamos el 98% O el 100% No recuerdo Eran como Son como 25 30 preguntas Solamente tuvimos una mal O si mal recuerdo Tuvimos todas bien No recuerdo bien Pero ahí están Todas las preguntas Todos los ejercicios Para que ustedes lo estudien Si es que van a sacar El examen práctico de conducción Aquí abajo Como comentario destacado Les dejaré el link Ya sea en Facebook O en YouTube Como comentario destacado Nos vemos en un Próximo video Chao